qué pasa gente se han venido a un nuevo vídeo para el canal soy enri93 estamos hoy en dead by delight y antes de empezar este juegazo quiero agradecer realmente chicos realmente es a la gente que me está empezando a seguir ya somos 101 101 personas en el canal y eso se ha cumplido la primera meta para mí que es para poder generar mi propia url así que ahora va a poder poner en todos los vídeos este mi url personalizada así que se lo agradezco mucho de a poquito vamos llegando son necesito mil suscriptores para poder hacer que esta cuenta realmente me funcione excelente pero el trabajo en largo sí que no importa lo importante también es que ya un mucho tiempo de reproducción gracias a usted así que se les agradece mucho le vamos a dar bastante arc cada vez que salga de un evento o cosas nuevas estar pendiente para poder hacerlo así que estén atentos a aquel o cualquier vídeo que vaya a subir sobre arc y obviamente los vídeos que se ven ahora de este juego y se nos está acercando el día de la inauguración y de cyberpunk así que ese juego lo estoy esperando hace mucho tiempo espero les guste así que vamos a esperarlo a que salga bueno sin nada más que decir este la segunda partida que mando no lo había jugado hace tiempo estuve dando un poquito de tiempito al otro vídeo para que realmente acumule un poquito más de visita más de minutos así que ahora sí esta semana vamos a darle y vamos a empezar con este juegazo ahora vamos a hacer de asesino vamos a ver qué asesino elegimos es primera vez que juega de asesino jugar tutorial y todo pero aquí están los mellizos pero no 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 a ver no tengo ninguno desbloqueado la verdad así que vamos a ver el después lo descripciones si es que llegaba el vídeo recomienda que asesino debería ocupar uno que sea rápido rápido y eficaz ok así que vamos a ver el poder y no cuál es este acá el espectro intermedio de decir un cicloso capaz de ocultarse y de reaparecer haciendo sonar una campana y miente creo que ya se vale este si soledad persona depredación sabuesa hueso de sangre e hijo de las sombras una buscada subveniente hasta dar un ok o sea es que voy a usar este es difícil pero un loco ahora por uno difícil no sé si ninguno difícil tan rápido porque la verdad es que dice una de gran movilidad capaz de cubrir grandes distancias en poco tiempo y derribar a los subvidentes al instante con su motosierra hasta de la motosierra a verlo pese de cabrón este sigil a este es el desgraciado que se ya este es el que es muy sigilosa debole con este este me dio me partió la madre junto a este junto al doctor porque tiene una habilidad súper especial obviamente no las tengo todavía porque está en nivel 1 pero vamos a subarlo a nivel a ver ok vamos aquí a la red de sangre y vamos a subir el nivel todo esto arriba 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 hasta poder desbloquear una habilidad o sea hasta poder creo que a ver no es aquí en equipamiento así por si por si por si por si gracias a tu estilo de sobreondulares se puede ver las perturbaciones que deja los subvivientes al correr las marcas de arañazo que dejan los subvivientes está ligeramente más cerca usemos esta ok y démosle listo no tengo nada así que vamos a darle con este el nivel de espectro vamos a probarlo y cuando consigamos la partida lo ponemos 4 al fin después de como 10 minutos después como 10 minutos agarró yo creo que es por el nivel pero pero no que les pasa a ver ya ahí estoy estamos todos al final lo subí al nivel 10 y le agregue 3 habilidades veamos que tal funciona esta vaina ya estamos listos vamos a matar gente vámonos locos vámonos 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 veamos hujude 11 bambá vemos 12 a ver no critiquen todavía busquemos a estos locos es que onda por aquí no por aquí tampoco ajá aller autar el cb vámonos para allá Aca Aqui esta, aqui esta, aqui esta, aqui esta, aqui esta Ya llevo esto y vamonos alla Vamonos cabron No te fuiste, cabrón. Ven, ven, pa'ca. Ven, mi amor, ven, mi amor. No te escapes, perra. Ajá, cabrón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, cabrón. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la cosa para colgarlo? Aquí, cabrón. Cuidado, cabrón. Lo más probable, lo más probable. Vamos a romper esta vaina. Y sigamos buscando a ver. Oye, es difícil, es difícil ser un asesino, ¿ah? Porque, o sea, son cuatro supervivientes que están arreglando por todos lados las cosas. Pense que estaba ahí. Pero no. Sigamos, sigamos. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, mira, arreglaron uno. Ahí lo está yendo. Vamos acá, a ver, a ver. Vamos por el otro, vamos por el otro. Ah, esta la voy a perder, esta la voy a perder. A ver si está ahora aquí. ¿Dónde está? A ver que la está ayudando. Pues agárrala, cabrón. Cuélgala, cuélgala, cuélgala. Ahí está, ahí está, mira, ahí está, ahí está. No sabe que estoy, no sabe que estoy, no sabe que estoy. No sabe que estoy, no sabe que estoy. ¿Dónde estás, cabrón? Hay uno, y la otra no se fue. La otra, la otra, la otra, la otra. La escucha, la escucha, la escucha, la escucha, la escucha, la escucha, la escucha. Ay, se fue, güey. Agarramos a este. No, está muy difícil, loco. Está difícil. No te he colgado. Vamos allá, vamos allá. Es difícil porque, claro, te tienes que escultar para que no te sepan dónde estás. Y cuando ya... Rompamos esto. Ok, ok, ok. Esto no lo he arreglado. Ah, está, 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 está. Eh, aquí hay sangre, aquí hay sangre, aquí hay sangre. Anda, cabrón. Ahí va a colgarla. Ahí la colga, ahí la colga. Ahí la que está en el piso. Ya se sirvió. Ya hay dos colgados, hay dos colgados. A ver. Este se ha colgado ahí. Hay uno que se va a morir, hay uno que... Hay uno, ahí está, mira. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, cabrón. No, no, no. Mames. No, te pasaste. No puede ser. Vamos, cabrón. Colguémosle este. Agárralo. A ver. Vamos. Ahí se lleva a uno. Maté a uno y ahí uno que está herido y lo que está cogiendo. Busquémoslo, 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 busquémoslo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Tú, mi amor, ven para acá. Ah, pero si estaba ahí. Ven, 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 ven. Toma, cabrón. Papá. Esto se hace un poquito más entretenido, ¿eh? ¿Dónde está para colgarla? Ahí está. Y hay una en la casa y... Uy, pero le quedan todavía dos. No te creo que está muerto. No te creo que está muerto. Toma, cabrón. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ah, cabrón. Ven, 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 ven. No, tiraste muy antes de tiempo. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? Ay, se me escapó. Para allá. Vamos a perseguirla hasta encontrarla, loco. Allá. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí la vi, ahí la vi, ahí la vi, ahí la vi, ahí la vi. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Toma, cabrón. Ahí está la otra. Vamos a matarla, a matarla. Por aquí se fue, se fue por aquí, se fue por aquí. Bueno, no, no se fue por ahí. ¿Dónde se fue? What? Desapareció. Ya agarramos a esta. Rompamos esto. Ok. Y vamos a colgarla. Pero vamos a cargarla aquí. Ay, cabrón. No te mueres tanto, loco. Se murió. Ay, se murió, papá. ¿Qué? ¿Se soltó? Ah, no, ahí se murió, se murió, se murió. Ya, busquemos a la otra. Quedan dos generadores y ahí están dos muertos. Ah, mira. Allá están, allá están, allá están, allá están, allá están. ¿Dónde van a correr? ¿Dónde van a correr? ¿Dónde van a correr? Rompe, rompe, rompe. No. Ah. Ahora está más difícil porque son solamente dos. Y vamos, 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 vamos. La ganamos esta, ¿no? De más que sí, son todos principiantes, así que yo creo que sí. Sí. Se rompió, ¿no? No, no. Ahí sí, cabrón. No sé dónde van a estar, man. Se están escondiendo estos de una forma... Arriba. Arriba, arriba, arriba. Ahora entiendo por qué la vez que jugué... La vez que jugué con... Ah, cabrón. Y queda uno solo. Ah, ¿dónde estás, perro? También tengo que estar pendiente de los cuervos, ¿no? Obviamente van a estar aquí. Vámonos siguiendo. Desaparezcamos. Y como ese es el único que les falta... Los voy a esperar aquí. Este ya está listo. Ah, cabrón. Vengan, cabrón. Ah, lo rata, lo rata. Se me ha ido el mano para arriba. Ay, se me cagó. Me hicieron cagón las manos. Si no vienen por ese... Si no vienen por ese... Si no vienen por ese no van a... A ganar nunca. Así que aquí los voy a estar esperando. ¿Dónde están ocultos estos desgraciados? No sé. No sé si estoy haciendo una buena partida. Ahí ya hay uno. Tagando. Ven, no sé, cabrón. Ven, 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 ven. Ya matando a uno de estos se hace más fácil el otro. Vamos, cabrón. Ahora tengo que buscar al otro, tengo que buscar al otro. Uy no me deja, bajemos, 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 dijémoslo aquí, ay se escapó, como te puedo creer, no te puedo creer, se escapó. Ven mi amor, ven mi amor, ven para acá mi amor, ven para acá mi vida, ven mi vida, sabes que morirá, ay me he quedado atrapado. Ah cabrón, si no fuera por la sangre, la pierdo ah. Ven, 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 ven. Nah, pero como? Vamos a cabrón. Aquí, 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 aquí. Aquí, estamos que ir rápido que no tengo que estar ahí con el... Ni siquiera se ha acercado. Tienes miedo papá, tiene miedo. Ah cabrón, venga, ven, 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 ven. Vamos a cabrón. Oye, puede ser buena partida esta, GG. Puede ser buena partida. Vamos a cabrón. ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya cagaste, wey. O sea, cagaste, wey. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Ahí está, ahí está, ahí está. Pero, ¿cómo? ¡Cabrón! ¡Toma, cabrón! Están las dos sangrando, así que es mejor ¡Uy! Ya, esta es la que no había encontrado No, es que este personaje Este personaje, si lo sabes usar Si sabes usar este personaje Se hace muy difícil Contrarrestarlo, porque Ponte, lo sabes ocupar muy bien Y de repente Es tan perfecto, que es bueno aquí, que es bueno aquí ¡Usa murió! ¡No, es que no! ¡Olvidalo! Ya, desfalecimos Oye, está súper entretenido ser Asesino, pero las partidas Se demoran demasiado en conseguirla No sé por qué será Será porque Hay poco asesino No sé, no sé, no sé No tengo idea Ahí está Ahí está, mira Mira Mira, mira Se volvió por aquí, mira ¡Ah! ¿Viste? Fuiste bueno, cabrón ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡Ve, mi amor! ¡No te vayas! ¡Oh! ¡No vi el pallet! ¡No, no voy a hacer eso! ¡Va, búscala, búscala, búscala! ¡Ahí está! ¡No, olvídalo! ¡Qué pallet! ¡Ni que nada! ¡Uuuu! ¡Oye, son! ¡Ven, ven, mi amor! ¡Ven, mi amor! ¡Ven, mi amor! ¡Ven, mi vida! ¡Ven, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ven! ¿Subiste o te saliste? ¡Saliste! ¿A dónde fuiste? ¡Ah, subió! ¡Ah, la verga! ¿Te fuiste para abajo? ¿Te fuiste para allá? ¿Te ocultaste, güey? Por aquí está, por aquí está ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! Por aquí, ahí está, ahí está, ahí está ¡No! Es que ya con una sola ya... ¡Uy! ¿Me fue? ¡Ahí la vi! ¡Vamos, cabrón! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Ah, papá! ¡Ganamos! ¡Esto ya es malvado, ah! ¡Ven, mi amor! ¡Ven, mi amor! ¡A ver! ¿Dónde la cuelgo? ¡Colgámosla en la parte más baja! ¡Así de malo voy a hacer! ¡Ya está moviendo! ¡Estamos moviendo! ¡Se quiere salir! ¡Se quiere salir! ¡Se quiere salir! ¡Se quiere salir! ¡Salta todo lo que quieras, mi amor! ¡Uy! ¡Toma, papá! ¡Uno! ¡Sacata! ¡Por si acaso, cabrón! ¡Y! ¡Partida casi perfecta! ¡Se me pone un poquito! ¡Y! ¡No se ha escapado! ¡Nadie, papá! ¡Sacrificio 200! ¡No! ¡Está muy cabrón! ¡Este asesino está muy cabrón! ¡De verdad! ¡Buah! ¡A ver! ¡Rutalidad! ¡6700! ¡No! ¡No sé qué tan buen puntaje fue! ¡Esto lo vamos a ver lo siguiente! ¡A ver! ¡Casi perfecto! ¡O no! ¡Sí o no! ¡Esto es casi perfecto! ¡A ver! ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Y esto fue! ¿Qué viene de casa? ¡La encontré! ¡Persiguí al subrediente! ¡Ok! ¡Claro! ¡Igual me voy a dar esa próxima subrediente! ¡Chao! ¡Menos 3! ¡Bueno cabrón! ¡Como no subí al 6! ¡Como no subí al 6! ¡Qué pasa! ¡Oh sí papá! ¡Oh sí papá! ¡Bueno! ¡La ganamos papá! ¡Vamos por otra! ¡Vamos para partida número 2! ¡Démole! 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 ¡Es que está muy cabrón! ¡Porque a ver! ¡Está muy... ¡Muy OP este personaje! ¡Porque si lo sabes usar bien! ¡Si eres rápido eres bueno! ¡Básicamente loco! ¡No te ve nadie! ¡Aparte que tiene estabilidad! ¡Mira! ¡A ver! Creo que es esta de aquí que dice Ya no podrán distinguir a qué distancia ni en dirección se encuentra la campana O sea ya con eso Este ya se vuelve ya muy OP Obviamente activé varias cosas por ahí Está en nivel 15 Podría subirlo mientras Vamos a subir al nivel 15 Y seguimos con la partida número 2 Ahora sí locos Partida número 2 Se demora al menos Se demora al menos Unos 10 minutos en conseguir partida Igual es bastante Si vemos aquí Claro Sí Unos 10 minutos Bueno igual un poquito menos Porque me puse a mejorar el personaje Y no le doy listo Así que bueno Vamos a la partida número 2 Ok Espero que esta partida salga igual de bien que la anterior Vamos 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 A ver cabrón ¿Dónde están? Aquí hay uno Mira salía Hay la sangre por aquí Está mucho más difícil A ver Ahí está Ahí está Ven mi amor Ay que fuese el agaso Que fuese el agaso Loco Vamos 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 Está muerta Ay cabrón Ahí está Una A ver Agárralo Se están equivocando Se están equivocando Ay ¿Dónde está? Ahí Se me va a escapar esta Arriba 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 Ay Se mueve fuerte Ok Vamos 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 Eso de aparecer más rápido Yo creo que es la solución Ahí va 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 Ven mi amor No es para acá Cabrón Ven 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 Ah Pero ¿Cómo? Vamos A loco Ahí está Vamos A loco Agárralo Agárralo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a ponerlo aquí Para estar cerca de la otra Cuando le vayan a A soltar Vamos a echar un vistazo hasta acá Que no le vayan a descolgar Ya No Están aquí entonces Esto de la velocidad de la reaparición Es la solución ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ok Vamos Vamos Ya Este lo vamos a dejar en el suelo Y vamos a ir por el de allá Ah Cabrón Ven Este lo vamos a dejar en el suelo Y vamos a ir por esta Que es esta La que está ahí Ah Pero ¿Cómo? Pasa 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 Rápido A la derecha Ven 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 Oso No Pero ¿Cómo? Maldición Me estoy agarrando a esta Recorcholis Estos son más inteligentes No más cabrón No más cabrón Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Va a ser por aquí, va a ser por aquí, mira Rompemos el palet What the fuck, se escaparon Por aquí, por aquí, ahí está, mira Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Me había visto, no sé por qué hice esto Ven mi amor, ven mi amor, ven mi amor Ven, 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 ven Este es bueno, este es bueno, este es bueno No cabrón Colguémosla a esta Esta no la he colgado todavía Vamos a colgarla de una Ahí Oh, ¿se alcanzará a colgar o no? En tres Dos Uno Cuélgala, cuélgala ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se están escondiendo Ni siquiera están yendo por los... Vamos a romperle esto ok vamos 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 saque no entendió este juego bueno hasta que realmente lo juegue obviamente pero está bueno está muy bueno me gustó me gustó mucho este juego pero como cabrón pero como pero si lo había salido esto se tiene que morir ya esto se tiene que morir ya no entiendo o sea obviamente entiendo pero fue porque apreté mal el botón ahora como cabrón aquí Ya, estos ya están más inteligentes ya, pero tengo a... Vamos allá, acá, 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 ahí escuché, ahí escuché, ahí escuché, ahí escuché, ahí escuché. Ahí está, ahí está, ahí está. Esto tiene que morir ahora. Ven, 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 ven. Hoy la voy a hacer culpa heróia por completo. Ven, 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 ven. Vamos, cabrón. Dime que te moriste, por favor. Dime que ya te vas a morir. Ahí voy para acordarla. Tengo que empezar a... A ver si las puedo agarrar más cerca del... Del sótano. No, vamos, 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 vamos. ¿Quién está llorando así? Ah, eres tú, eres tú. Ya por último, que mate a uno o a dos, ya para mí es victoria, eh. Vamos, vamos, están arrelando las cosas. Ay, 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 mira. Un cabrón. Ya están recuperados. No puede ser. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ah, no era. La descolgaron. Por aquí. aquí rompamos esto vamos a romperle esto se recuperaron todos locos ok mira esta es que hace la siguiente esconderse y ellos sí o sí van a tener que venir a por ellos y vamos a esconderlos a todos abajo en el subterráneo ah mamón que está cuando empiezas a perseguir uno ya los otros van directo a arreglar todas las cosas entonces ahí qué como es posible viste hoy son muy rápidos y tanto recuperado a esta no sé si la gana ah cabrón no olvida 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 y vamos a dar la ya no estaba tan está la ya 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 venga mi amor ya están arreglando a los otros ya estoy aquí abajo y están arreglando los otros ya rompe esto envuelta envuelta Dios adiós está casi armado ese allá allá lo hicieron ese cabrón vengan aquí mi madre aquí vamos a estar todo el día aquí esperándolo no tengo ningún problema tengo que guardar tengo que ser el guardián de esa vaina ellos no me ven así que estoy por aquí cabrón cañón no si los voy a buscar olvídalo olvídalo ah pueden ser cualquiera de estos dale 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 me va a alumbrar me va a alumbrar un cabrón no hasta la pierdo van a abrir las puertas abrir las puertas ah pero pégale esto vamos el de aquí eso ya ok ahora sí puedo ir por ahí ya están todos golpeados ahí va el otro ahí va el otro ahí va el otro toma cabrón agárrala pues y vamos a escurtarla abajo ah cabrón se mueven de una forma estos tipos a este momento deben estar todos arreglando las cosas cuélgate ok y vamos a romper esta de acá vamos cabrón ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Queda uno cabrón Ay ay ay, ¿dónde van a arreglar? Quedan estas dos solamente Y esa está apenas Y esta ya la tengo toda golpeada Ay 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo O sea, ya está lista ya Esta ya está lista Si o si son esas dos Ay 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 La ganamos esta La ganamos, la ganamos La ganamos Ahí está Veeet Rompamos esto Y matar Matar Matar, cabrón ¿Por qué no me deja matarlo? Ya, no importa Colguémoslo, colguémoslo Qué mal Déjate mover Mierda A ver, vamos que se suelte Que se suelte Vámonos, cabrón Que lo quiero matar Que lo quiero matar yo Perro Vamos, cabrón Ven Dice Ocultarse Recoger ¿Dónde estás? Matar Ahí está, miren A ver Uy, papito A ver Repaca, cabrón Toma, toma Toma Muchachorazos Y la ganamos de nuevo, papá Asesino despiadado Ah, cabrón A ver Vamos, cuántos puntos me mandé No, es que está muy Está muy cerdo Este asesino está muy cerdo Y ni siquiera Mira, saqué todo perfecto Todo rojo, papá Nivel 6 Es que está muy Como le decía Está muy OP Porque, o sea El tipo Se esconde Es rápido Ahora ya nos Se sale mucho más rápido O sea Aparece mucho más rápido Que antes Puede estar cerca Reaparezco 29.000 puntos Ah Está Pero hermosísimo Hermosísimo Bueno, gente Yo creo que Ha sido dos buenas partidas Gané las dos Me encantó ser asesino Yo creo que Ahora entiendo por qué Voy a nombrar a un youtuber Genuine Loco Ese siempre juega Pero siempre juega Un asesino Porque la verdad Es Como dicen los españoles Es una pasada Loco Son muy entretenidos Hace un poquito más dinámico Tanto que escapar Que escapar Y sácate Buscar Pum Matar Y se acabó Cabrón Así que Bueno, recién chequé Somos 102 Subimos un suscriptor más Muchas gracias Vamos a llegar a esa meta De mil Necesito mil Para poder empezar A darle Mucha más vida A este canal Bueno, gente Yo creo que Sin más que decir Lo dejamos aquí Con nuestro asesino favorito Yo creo que Con este vamos a jugar mucho Me encanta Me gusta mucho Vamos a dar entonces Con el espectro ¿Ok? Desbloqueaba varias habilidades Lo de la campana Está muy útil Así que Vamos Vamos Entonces con este Gran Asesino Bueno, gente Sin más que decir Recordar Suscribirse Activar la campana Darle un like Al video Comentar Lo que sea En los comentarios Lo que sea Juguemos una partida Cualquier cosa Ayuda, chicos Y bueno Está muy bueno esto Espero Seguir Subiendo más videos Sobre esto Yo creo que Unos dos días más Voy a subir el segundo Así que Vamos allá Sin nada más Que decir Chicos y chicas Hasta luego Amigos